Vamos a empezar con este primer bloque de presentaciones donde a un ritmo trepidante de 15 minutos por presentación improrrogables se nos van a presentar diferentes experiencias y diferentes novedades de lo que es la gestión de los sensores que es lo que origina el dato. Al final de toda esta sesión dejaremos unos minutos para que puedan hacerse preguntas y el que no quiera escuchar las preguntas pues que se vaya a tomar un café y haya él. Entonces vamos a empezar con la presentación que nos aporta Averin, en particular Antonio Yelmo, que va a hablar sobre medición y planes estratégicos. Antonio es actualmente gerente de Averin y anteriormente ha sido responsable también en otras empresas como responsable comercial. Antonio, sin más dilación puedes venir al Estado y empezar con tu presentación. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos los asistentes. Quiero dar en primer lugar la enhorabuena a Global Unium Agua de Valencia por la organización y el éxito de este Congreso. Como proveedores que somos de contratos de agua y sistemas de telelectura, venimos obligados a estar al día de todos los avances. Esto nos permite hoy, entre otras ventajas, poder ofrecer soluciones de comunicación IoT en el entorno de la Smart City. Todos nuestros clientes disponen desde ya de la posibilidad de elegir, según sus intereses, el canal de comunicación por el que desean recibir los datos de consumo registrados de su parque de contadores. Por todo lo anterior, hemos querido hacer una pequeña presentación comercial que hemos denominado Medición, Planes Estratégicos. En esta primera página quiero enseñarles los diferentes módulos de comunicación. Lora, Naroban, Sigfox, el propietario con nosotros trabajamos. En los últimos tiempos han aparecido nuevas redes de largo alcance y bajo consumo que permiten dar conectividad a objetos y lugares donde antes no era técnica o económicamente posible. Estos tipos de redes, llamadas LP1, forman parte del denominado Internet of Time IoT, del cual se esperan billones de objetos conectados en los próximos años. En Europa, las redes LP1 utilizan las bandas libres 868, principalmente, al igual que los sistemas de telelectura tradicionales, con los cuales los costes son bajos. Los operadores de telefonía móvil también están montando sus redes LP1, en este caso en bandas licenciadas, con lo cual los costes son mayores, pero a cambio la calidad en el servicio está garantizada. Uno de los inconvenientes de las redes LP1 es que consiguen distancias muy grandes a base de transmisiones de muy baja velocidad, con lo que el volumen de datos a transferir debe ser muy bajo y preferiblemente unidireccional, en sentido ascendente. En el caso de un soparamatering, el volumen de datos de una lectura a día o una a la hora, siempre desde el contador hacia el servidor, puede encajar en las redes LP1, sin mayores distinciones. Permiten crear redes mucho más grandes, a escala municipal, nacional, e impensable con redes convencionales. Cronológicamente aparecen por este orden. SIFOX, la primera, lleva más tiempo definido y maduro en el mercado. Su sencillez hace que desarrollar cualquier solución sobre SIFOX sea muy rápida. Ahora, todo está desarrollado y pocas cosas quedan sin hacer y que debe implementar el desarrollador. Es el más limitado técnicamente, aunque en el caso del uso parametering, es uno de los menos restrictivos en el internet de las cosas. En España, el operador de la red es Cernes Telecom Avertis. Con una cobertura, estimamos del 85% del territorio. Y en general, si el proyecto se puede realizar, una solución óptima será SIFOX. A nivel tecnológico que no económico, porque consiste en unos servidores donde da red alta y que te cobren por el servicio del dato. La siguiente es Lora, o Lora One. Lora usa más popularidad entre los desarrolladores, porque a priori es más abierto y permite incluso hacer soluciones 100% gratuitas, sin costes mensuales por servicio. Puedes desarrollar por tu cuenta los módulos, los gateways y los servidores, pero los chips son del fabricante Sentech. Está más evolucionado tecnológicamente y está en constante evolución. En España no hay ninguna red Lora pública disponible actualmente, así que el único modo de utilizar Lora, a día de hoy, es instalando la red de Gateways. Su principal característica es que se trata de un protocolo abierto, lo que hace que el número de desarrolladores y productos de mercado crezca fuertemente, mejorando así la competitividad y reduciendo los precios. Y finalmente aparece Narro Banjotí. Narro Banjotí es la alternativa de las redes LPWAN creada por el 3GPP, que engloba los proveedores de telefonía. Está diseñado para convivir y reaprovechar la infraestructura actual de la telefonía móvil. Y la cobertura en el territorio nacional alcanzará del orden del 90 o 95%. Los operadores de telefonía suelen ser más precavidos a la hora de introducir nuevas tecnologías. Eso sí, el día que arranquen, nadie los va a parar y crecerán muy rápidamente. Narro Banjotí consume más energía que el resto de soluciones LPWAN, pero para Metering haría falta una batería más grande para poder seguir ofreciendo productos de vida de 10 años de vida útil. Los costes de servicio están todavía por definir. La posibilidad de realizar portabilidades entre operadores tampoco está hoy operativa. Y en la actualidad el chip se limita a una tarjeta SIM. En cuanto a comparación de costes por servicio, SIFOX hace años que sacó sus tarifas y poco a poco las va bajando. Lora es verdad que uno mismo se puede montar y mantener su propia infraestructura para no tener que pagar mensualmente a nadie por los servicios. Los costes por servicio de Narro Banjotí son totalmente desconocidos. Ni siquiera los operadores saben hoy cuánto cobrar por ello. Lo que tiene claro es que este negocio para ellos no es tan suculento como la telefonía móvil. Esto es un nuevo sector en el que hay que estar, sí o sí, por si en el futuro esto se convierte en un nuevo gran negocio de SIFO. Nuestros datos como empresa en soluciones de telelectura hasta ahora son en los últimos seis años 180.000 contadores con módulo de telelectura 868, 65.000 contadores de ellos en red fija, hemos empezado a implantar los 1.200 contadores con módulo de radio Vera One en el País Vasco. En Narro Banjotí estamos en fase de pruebas con Moda Pony y Telefónica y con SIFOX estamos ya en fase de comercialización y tenemos algún que otro piloto cerrado. Todas las soluciones están disponibles en nuestro stran para poder enseñar solas con nuestros técnicos y comerciales. Para finalizar, en el bloque 2 de esta jornada participan como ponentes los representantes directos de las soluciones de las que hemos estado comentando. Con seguridad, ellos les ofrecerán datos técnicos y las ventajas de cada solución. Avelin es una empresa que directamente trabaja para ofrecer los mejores productos a todos sus clientes. Con toda seguridad, como con toda seguridad ganamos más en las distancias cortas, les invito a pasar por nuestro stand para poder mostrarles los contadores y las soluciones de telelectura. Al tiempo, y como no solo, de contadores y comunicaciones y datos, vive el hombre, también les podemos invitar a un vino y a un acompañado de una tapa. Agradecerles la atención prestada y desearles que la jornada sea de mucho interés, como así estamos seguros que será. Gracias. Gracias.